profesora Rocio por favor levante la mano para poderle entregar el mando de la clase si es tan amable, gracias acá estoy profe, muchísimas gracias muy buenas noches para todos buenas noches profe Asís ¿cómo están todos? buenas noches buenas noches gracias muy buenas noches, buenas noches para todos bueno gracias por el profe buenas noches bueno yo estoy empezando vamos a empezar la actividad 3 vamos a mirar las indicaciones que tenemos para la entrega de la ¿qué? del video es un video yo creo que como ya han manejado otras actividades ya saben pues en dónde están en qué parte de la plataforma están cada una de las ¿de las qué? de las evidencias en dónde se suben porque ya ya veo que ya han trabajado los temas anteriores ¿no? en matemáticas básicas en matemáticas nivel medio y ahorita este nivel intermedio y ahorita el nivel medio ¿cierto? que es el que tenemos que manejar hoy voy a compartirles pantalla por favor para que me digan si se ve o no se ve voy a bajar acá mi manito abrir la pantalla eh Rocío disculpa voy a salirme un ratico de la sesión para que puedas quedar al mando de la sesión si tienes algún problema por favor me comenta por whatsapp listo problema con la con la con la aplicación no problema los muchachos los muchachos se portan divinamente no 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 si yo sé que es manejo acá de la aplicación algún problema son de los mejores ah bueno que bien estamos en buenas manos alumnos míos por favor alumnos míos por favor ok solo mejor listo profe chicos ven la pantalla mi pantalla la están viendo sí perfecto ven la presentación la están viendo allá sí listo entonces acá son los tres los tres grupos o las tres fichas la 575 576 la 853 ¿si están? sí ah bien entonces nosotros tenemos acá el nivel de matemáticas que es el nivel intermedio ¿si? tenemos la primera fase recuerda que estamos todos en la primera fase que es el la fase del análisis tenemos la fecha de inicio tenemos la fecha final bueno ya veo que han sido muy puntuales según lo que nos dijo ahorita el profe igualmente con esta evidencia también necesito que sean súper puntuales están las fechas ya saben que dentro de la página de Territorium pues están también las fechas ya saben navegar en la plataforma pero nosotros tenemos la que digamos la primera caracterizar los clientes potenciales teniendo en cuenta el segmento de mercado seleccionado el código es 240 20 15 2803 y es solucionar problemas del entorno productivo y social aplicado una pregunta chicos ustedes ¿hace cuánto ya bueno si hace cuánto vieron estadística porque este nivel intermedio es de estadística ¿qué saben de estadística conceptos básicos de estadística manejo de Excel ¿saben? ¿qué está haciendo de algo pero también hay uy perdón no escuché nada pero como ¿qué no 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 entendí no entendí si alzan la mano me preguntan Natalia ¿tienes la mano alzadita? ¿yadira? doctor de mi parte tengo tengo conocimiento de Excel intermedio tengo conocimiento de estadística y probabilidad media a rango las medidas de tendencia central las medidas de recuerdo respecto a eso si tengo conocimiento ah súper sí eso es lo que vamos a manejar lo básico exacto los básicos que vamos a manejar acá digamos todas las funciones en Excel es igualmente como uno las nombra así están en Excel y son las que vamos a necesitar para poder hacer la entrega eso es lo que vamos a necesitar Marjoli sí la verdad es lo que el básico y teniendo a medio de y pues sé que tengan un manejo de fórmulas de acuerdo pues a como digamos la necesidad que necesito aplicar sí y ya puede ser también en la tabla de información entonces pues si bien bien eso es lo que vamos a necesitar necesitamos eso saber manejar una base de datos en Excel pequeña que acá está el link de lo que nosotros necesitamos conseguir la base de datos y pues hacer un proceso matemático básico sí entonces ese es el el código y es lo que nosotros nos vamos a enfrentar acá vamos a mirar lo de la guía para que sepamos qué es lo que vamos a ir haciendo listo le cierro acá entonces la actividad de aprendizaje es realizar un muestro estadístico acerca de una situación listo el resultado del aprendizaje es solucionar un problema del entorno productivo y social las evidencias es subir un video ¿vale? a la plataforma van a subir un video Natalia dime Natalia no Marjoli se quedó la manito arriba ¿cierto? este video es calificable entonces bueno ya saben por dónde ingresan ingresan a la plataforma ya saben que estamos en la fase 1 buscamos el nivel intermedio en el nivel intermedio pues está la guía acá nos están hablando de la primera parte conceptos básicos de estadística ¿no la ves? no no señora no sé si solamente soy yo o es en general chicos si se ve yo la veo si se ve si se ve si se ve alapso profe entonces eres tú Tatiana bueno va a salir sí yo creo que debe ser Tatiana ¿tienes alguna pregunta? hola profe buenas noches sí quería saber si la sesión va a quedar grabada sí sí se está haciendo grabada muchas gracias listo si al principio el profe la empezó a grabar y se queda grabada y en la noche apenas ya esté se sube de una vez a territorio listo entonces los temas que vamos a desarrollar hoy es estadística descriptiva y sistema de unidades ¿bien? entonces acá en los términos de estadística hay unos términos que son generales y principales que son los que nosotros necesitamos saber para cuando estemos analizando un conjunto de datos sepamos analizar cada uno de ellos ¿cuáles son? el orden no tiene nada que ver ¿vale? el orden no tiene nada que ver todos los términos son independientes uno no necesita del otro sino todos los términos son independientes pero uno de los primeros términos que nosotros tenemos que tener claro es que es una población ¿sí? estadística ¿no? otro término que necesitamos tener es que es una muestra teniendo claro en la población y en la muestra las niñas que dicen que tienen conceptos básicos de estadística pues esto uno lo maneja mucho ¿cierto? tercero ¿qué tenemos que mirar? ¿cuáles son los datos? ¿sí? otro término que vamos a ver que es una variable y clases de variables ¿no? es una variable clases de variables otro término que también tenemos que tener claro son las unidades experimentales otro término que necesitamos tener claro es otro concepto estimador entonces estos términos son súper importantes para poder hacer el desarrollo de la guía o del video más bien nosotros en la dirección y en aparato el micrófono por favor silencio chicos ¿alguien tiene el micrófono abierto? ¿sí? 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 Lo voy a confiar ¿no? Él ya sabe que lo que tienen que hacer y lo primero es que si se lo tiene no arreglar son temas que no se lesiones con�os 4000 chicos por favor apagan el micrófono ¿sí? 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 No lo puedo apagar. Disculpen, por favor, apáguenlo. ¿Tú los puedes deshabilitar, profe? No puedo deshabilitarlos desde aquí. Gracias. Por favor, apáguen los micrófonos. No lo puedo desactivar desde aquí. Ya. Listo. Ahora sí. Gracias. 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 Me salí o me salió, no sé. Bueno, voy a volver a presentar acá. Gracias. 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 Puedes compartir. Intenta, por favor. Listo. Listo. Hola, hola, hola. ¿Se escucha o estoy solo yo? No se escucha nada. No se escucha. ¿Ahora me escuchan? Sí, señora. Listo. Listo. El término de población, ¿alguno sabe qué es población en estadística? Que nos ayude. El concepto, ¿no? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de población, es el todo. Todos los elementos que nosotros vamos a investigar. Acuérdense que ustedes van a tener un conjunto de datos, ¿sí? Ese conjunto de datos nosotros tenemos que seleccionar una muestra. Por eso se dice que es un muestreo. Y a partir de esos datos es que van a hacer toda la exploración en estadística. La población se identifica con la letra N mayúscula. N mayúscula es la cantidad de elementos que tiene esa población. Acuérdense que estamos hablando acá nosotros de todos los elementos. Son todos los elementos que conforman esa población. La muestra la identificamos con N minúscula. ¿Qué es N minúscula? Es un subconjunto bien representativo de la población. Por eso cuando nosotros escogemos una muestra, hay tipos de muestreo. Hay tipos de muestreo estadístico, probabilísticos y no probabilísticos. Dependiendo del conjunto de datos que tengamos, nosotros tomamos la decisión si aplicamos los métodos probabilísticos o no probabilísticos. Los datos, acuérdense que los datos son las características, son los valores que nosotros tenemos. Por ejemplo, si estamos hablando de la edad, ¿cuáles serían los datos de la edad? ¿Cuáles serían? Digamos, de este grupo, ¿cuáles serían los datos de la edad? ¿Cuál sería, chicos? ¿Sí me están escuchando? 27. 27, perfecto. ¿Otro dato de esa misma variable? 30. ¿Cuál dijeron, perdón? 50. Eso, 50. Entonces, acuérdense que nosotros vamos a trabajar, son con los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del color del cabello, café, si estamos hablando de la edad, entonces son 27. Si estamos hablando de la estatura, 1.34. Depende de lo que estemos hablando, pues estos van a ser nuestros datos. Las variables también tienen una clasificación, que ahorita vemos la clasificación de las variables, ¿vale? Las unidades experimentales, chicos, es lo más importante para nosotros. Las unidades experimentales son las personas o los elementos a quienes le tomamos las medidas. Por ejemplo, si estamos hablando de edades, ¿cuáles serían las unidades experimentales de las edades? De esa variable, ¿no? ¿Cuáles serían las unidades experimentales? ¿Años, meses, no? No. Si estamos hablando de la edad. ¿A quién le tomamos la edad? Sería un rango entre 27 y 50. No, ¿a quiénes, a quiénes, a quiénes? A nosotros, a nosotros. A nosotros. ¿A nosotros, a nosotros? Pueden ser niños, pueden ser adultos, bueno, pues es una persona a quien le tomamos las edades. Entonces, por eso, estas unidades experimentales son los individuos a quienes le tomamos las observaciones. Cuando nosotros estamos hablando de parámetro y estimador, como vamos a ver lo que son los tipos de variables, sino las medidas descriptivas, los parámetros son valores o son características. Ahí, mira, si ven. Perdón. Los parámetros son valores ya estipulados. Como, por ejemplo, estamos diciendo que, no sé, a nivel Barranquilla, el precio del café es de 5.000 pesos la libra. Pero si nos vamos para otra ciudad o nos vamos para un barrio, el valor de ese café puede cambiar, ¿cierto? Pero el parámetro es el valor general. Entonces, ¿qué es el parámetro? Es el valor que representa la población. Y los estimadores, ¿cierto? Que es lo que nosotros vamos a manejar. Los estimadores son funciones, son funciones que se obtienen a partir de una muestra. Nosotros, con la tarea que tenemos que entregar, el video que tenemos que hacer, ¿cierto? ¿Cuál de los dos deben de utilizar? ¿El parámetro o el estimador? ¿Cuál debemos de utilizar? Estimador, ¿no? Los estimadores, ¿vale? Entonces, ya nos vamos a mirar lo que son las variables, pero quiero que empecemos a mirar el contexto de lo que ustedes me van a entregar para irlo relacionando con los términos que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, perdón, me adelanto acá un momentico. Aquí. La guía de aprendizaje es la GA1-240-20-15-28-AA3. Es realizar un muestro estadístico acerca de una situación contextualizada en la vida diaria. ¿Listo? Los materiales de formación, dice, para el desarrollo adecuado de las evidencias, el aprendiz debe apropiar los contenidos del componente formativo, que se llama matemáticas nivel intermedio. Las evidencias a continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad del aprendizaje. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Un video. Un video de sustentación. Que ese video, pues, se va a llamar GA1-240-20-15-28-AA3-EB-01. ¿Sí? Esa es la codificación. Dice, para esa actividad se toma estrategia el aprendizaje, el estudio de caso, en el cual debe realizar el análisis de la información presentada utilizando las herramientas matemáticas propuestas en el componente nivel intermedio. ¿Cuál es el caso? Es un censo. ¿Saben qué es un censo, chicos? ¿Qué es un censo? ¿Saben qué es un censo? Sí, pero... Señora, es una encuesta que se le toma a la población. ¿Es el qué, perdón? Como una encuesta que se le toma a la población, a la gente. Sí, es un estudio de toda la población. Se acuerda que habíamos hablado de la población. Pero es que hay poblaciones muy grandes. Por ejemplo, si estamos hablando de Colombia, Colombia es muy grande. Para nosotros poder tener toda la información de Colombia, nos vamos a demorar meses. Meses para obtener esa información. O años, más bien. Entonces, por eso necesitamos sacar una muestra para poder enfocarnos a lo que necesitamos hacer. Entonces, dice, Busca información en la página oficial sobre el último censo realizado en Colombia, el cual da la cuenta de la población y vivienda a partir de un conteo y caracterización de los habitantes colombianos, así como de sus viviendas y hogares constituidos en el país. ¿Sí ven lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a la página, descargar los datos del censo, el último censo en Colombia y tener toda esa base de datos. Con esta información obtenida se permite generar información estadística relevante, la cual es un referente para la toma de decisiones en el orden político, económico, bienestar social, entre otros factores. ¿Listo? La información se presenta distribuidas en tres categorías. ¿Cuántos somos? Presenta la distribución de la población por sexo, grupos de edad, ¿cierto? Estructura de la población, el porcentaje de personas, que es una proporción, que tienen dificultades para realizar actividades cotidianas, así como las que saben leer y escribir, las que asisten a algunas instituciones educativas en los departamentos y municipios de la región, nivel educativo alcanzado, fecundidad por grupos de edad, promedio de hijos por mujer. También se presenta información sobre migración departamental en el último año, características de los extranjeros residentes en Colombia, sexo, edad, ocupación, nivel educativo, migración, internalización en los últimos cinco años y en el último año. Mire todo lo que tiene esa base de datos. ¿Dónde estamos? presenta la distribución por ubicación geográfica de la población, los hogares, las viviendas en el territorio nacional, cabeceras municipales, rurales, centros poblados, así como el lugar de nacimiento de los residentes, de los departamentos, municipios. También pretenden indicadores demográficos por departamento, la tasa de alfabetismo por departamento, porcentajes, proporciones de migración interna y por departamento. ¿Cómo vivimos? Esas ya son características de las casas, ¿no? Presentan el total de hogares y viviendas de uso residencial, omiso, distribuciones, casas, apartamentos, cuartos, cuarto étnica, acceso a servicios públicos y bueno, todas las características. Mire las que tenemos. ¿Cuántos somos? Cantidad de poblaciones, ¿cierto? Proporciones, cantidad de personas que estudian, no estudian, género, promedio, número de hijos, dónde estamos, en qué municipio o en qué departamento estamos y cómo vivimos. Devolviéndome aquí, que era lo que nosotros estábamos haciendo, ¿se acuerda que yo había hablado acá de variables? Bueno, acuerde que acá me falta escribir, ¿no? Acuerde que las unidades experimentales son los elementos ¿a quién se le toma la información? ¿Listo? Entonces, las variables, ¿por qué es importante? Porque es que no todas las variables se pueden manejar de la misma forma. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de las variables, nosotros vamos a tener dos categorías, variables cualitativas, variables cuantitativas. Cuando estamos hablando de las variables cualitativas, es porque tenemos cualidades. ¿Ustedes pueden hacer un promedio de una cualidad? Un promedio numérico, ¿no? ¿Cómo? 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 ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No. No, ¿cierto? No, porque yo tengo ahí categorías. Por ejemplo, nivel socioeconómico. Yo ya sé que el nivel socioeconómico se identifica con números, pero es que esos números es una clasificación, no un número para yo poder hacer operaciones con ellos, porque es una de las variables que más trata uno de confundirlo, ¿no? Porque dicen, no, pues que la, el nivel socioeconómico, pues es el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, no, pues yo puedo hacer operaciones con ellos, pero es que no podemos hacer una operación en nivel estrato cuatro con estrato tres nos va a dar que estrato tres punto cinco no se puede. Pero esas variables cualitativas se dividen en dos partes, las nominales y las ordinales. Cuando estamos hablando de nominales es porque no tienen ningún nivel de jerarquía, no tienen ningún nivel de organización, ¿cierto? No tienen ningún nivel de organización. Las ordinales, como bien la palabra lo dice, siempre vamos a tener un orden de clasificación, siempre, como por ejemplo, los años escolares, uno empieza desde primero, segundo, tercero, bachillerato, universidad, empieza un orden. Los rangos militares, ¿cierto? Las posiciones en una empresa, los cargos de una empresa también son ordinales. Entonces, con estas variables yo no puedo hacer operaciones entre ellos, no podemos hacer operaciones entre ellos, pero sí las podemos organizar. Y con ellas también tenemos que construir tablas de frecuencias. Ahorita seguimos con lo que tenemos que hacer. Ahora, tenemos las variables cuantitativas. Ya sabemos que las variables cuantitativas son numéricas, pero se divinen en dos partes, cuantitativa discreta y cuantitativa continua. Cuando estamos hablando de las discretas, son aquellas que siempre van a tener números enteros, número de hijos, cantidad de familias, siempre van a tener la unidad de medida. Ustedes sí conocen las unidades de medida, ¿cierto? Eso lo vieron ustedes en matemáticas básicas y creo que en la media también se tomó lo que son las unidades de medida. Cuando vieron áreas, volúmenes, ¿ya lo vieron? Las áreas y los volúmenes. Y que tienen que tener en cuenta... ¿Sí lo vieron, chicos? ¿Sí lo vieron? Listo. Entonces, ahí tenían que tener en cuenta lo que son las unidades de medida. Entonces, las discretas siempre son valores enteros. Las continuas son aquellas que tienen una descendencia en la unidad. Como, por ejemplo, la estatura. La estatura es una unidad continua. ¿Por qué? Yo la puedo medir en centímetros, ¿cierto? Si yo la mido en centímetros y me preguntan cuánto mide, 1.60. ¿Cierto? Pero 1.60 está en metros. Pero si está en centímetros serían 160. ¿Sí? Entonces, para que tengan muy en cuenta qué tipo de variables son las que ustedes van a escoger, qué tipo de variables son las que van a representar y cómo las van a analizar. De las discretas, siempre la unidad de medida es la misma, cantidades. Las continuas pueden cambiar. Por ejemplo, también los ingresos. Los ingresos pueden ser en pesos, en dólares, en euros, y pues podemos estar hablando de la misma cantidad, pero en cada unidad de medida va a ser un valor diferente. ¿Entendido las clases de variables? Sí, doctor. Entendido. Bien. Entonces, regálenme un ejemplo. Voy a colocar acá arriba, ¿cierto? Voy a colocar acá ordinal, nominal, discreta y continuo. ¿Sí? Entonces, ¿quién me regala un ordinal? Un ejemplo de ordinal para ver si en verdad lo entendieron. Un ordinal. Chicos, una, una, una de cada una que conformemos. ¿Clase social de ordinal? Ordinal, no, pero no de las que yo dije. Nivel socioeconómico, nivel socioeconómico. Listo. ¿No fue por ejemplo la calificación? No. Ah, bueno, en el caso de ustedes, sí, porque en el caso de ustedes es aprueba o no aprueba, ¿cierto? Pero eso tiene un orden. No, eso no es, no, esa sería nominal. No, 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 esa no puede ser ordinal, porque la clasificación es aprueba o no aprueba, no más. Pero, si yo digo aprueba o no aprueba o no aprueba, aprueba, ¿tiene alguna característica? No, entonces no me sirve. Otra ordinal para pasarla. Primero, segundo, tercero. Pero, ¿cuál es? ¿Cuál es la variable? Esos son los datos. ¿Cuál es la variable? Una película, por ejemplo, una película. Pero, ¿cuál es la variable? ¿Cómo sabemos? O las escenas, más bien. ¿No creen? Puede ser buena, regular, mala. Gracias, gracias, gracias. Clasificación de la película, listo. Clasificación, sí, es que la variable es clasificación de película, pongámosla acá, ¿cierto? Perfecto. Nominal. Dos nominales, dos, rapidito. ¿Región? Sí, regiones. Otra. Acuérdate que yo ahorita les... ¿Cuál, cuál? Estado civil. Uy, perdón, no escuché, qué pena. Estado civil. Eso, estado civil, perfecto. Acuérdate que yo ahorita les leí varias. Por eso... Género. Género, perfecto. Listo, discreta. ¿Cuál, cuál? ¿Edades? Uy, perdón, no te escucho. ¿Edades? No, la edad no es discreta. ¿Sí saben por qué? No, señora. Cantidad de hijos. Eso, cantidad de hijos. Ya te explico por qué. Cantidad de hijos. O número de hijos, bueno, lo mismo. Bueno, lo que pasa es que los datos de la edad son discretos, pero la variable es continua. ¿Por qué? Porque a mí me pueden preguntar cuántos años tiene. Yo tengo 10 años, 3 meses, 4 días. ¿Sí? Entonces, es una variable continua. Los datos son discretos porque a uno le preguntan la edad y uno no dice todo eso. Uno dice 20 años, 15 años, 40 años. Pero uno nunca da la clasificación, pero esos son los datos de la variable. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de los datos? Que era lo más importante que nosotros debemos de tener en cuenta que son nuestros datos. ¿Listo? Otra discreta. ¿Sí lo entendiste? Cantidad de hijos. ¿Número de alumnos? ¿Número de qué? Perdón, ¿qué me dijeron? Perdón. ¿Número de alumnos? Sí. Número de alumnos. Perfecto. Cantidad de hijos. Cantidad de hijos. ¿Cuál? Perdón. ¿Manuelis? Cantidad de hijos. Sí. Sí, sí. Recuerde, todo lo que sea contable. Número de sillas, número de computadores, número de cuadernos, número de lapiceros. Todo lo que sea contable. ¿Listo? Y continua. Dos ejemplos de continuas. Distancia, puede ser. Perfecto. Distancia. Otro. Altura. Altura. Peso de una persona. ¿Cuál, cuál? ¿Alex? El peso de una persona. ¿El qué? El peso. Perfecto. Peso. Ojo con esta palabra, chicos. Ojo con esta palabra, altura. Cuando uno dice en estadística, altura, se refiere a los edificios. Cuando estamos hablando de una persona, uno dice, estatura. ¿Listo? Entonces, ojo. Ojo con esta palabra. Altura son para los edificios, o para las casas, pero para los humanos o las personas es estatura. Bien. Chicos, preguntas de las clases de variables. Es importante que sepan las clases de variables porque ustedes van a manejar con esas variables. Profe, una pregunta. Dime, Eylen, en continuo se puede el tiempo. Sí. Sí. porque el tiempo se ha ido en minutos, segundos, milésimas de segundos. Sí. Porque cuántas, digamos, cuántos, cómo lo digo, sí, cuántos minutos o segundos hay en una hora, de siete a ocho de la mañana, digamos. Uno lo puede dar en horas, lo pueden dar en minutos, lo puede dar en segundos. La clasificación es continua. Bien. Listo. gracias. Bien. Entonces, es súper importante que nosotros sepamos manejar las variables porque es que en estadística se ven mucho esos errores. ¿Sí? Que están hablando, por ejemplo, de el color del cabello, que es negro, azul, pero en Excel, ustedes no pueden colocar negro, azul, rojo, sino que tienen que darles un código. Como ustedes ven números, y en esa base de datos, ya, no, pues esto es fácil, hagámosle una suma, una división, y decimos el promedio del cabello. Ay, Dios mío, ¿quedan cinco minutos? No, todavía no. Listo. Entonces, seguimos, ¿vale? Ahora, mire que tenemos nosotros estas tablas de frecuencias. Hay dos tipos de tablas de frecuencias. Una que se llama simple y la otra de intervalos. ¿Vale? Depende de la que nosotros necesitemos, depende de mis datos, yo tengo que mirar cuál de utilizar. Por ejemplo, si mis datos son color del cabello, que es una variable categórica, ¿cierto? Entonces, yo solamente coloco cabello, ¿cuántas personas tienen el cabello negro? ¿Cuántas personas tienen el cabello azul? Que es lo que nosotros llamamos de la frecuencia. Esa es la frecuencia. La frecuencia se identifica con la letra F, que es la frecuencia. La frecuencia de la cantidad de personas. ¿Sí? FR, se llama frecuencia relativa. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? Es la frecuencia sobre N. ¿Se acuerdan quién era N? ¿Se acuerdan quién era N? Población. No, N minúscula. N mayúscula, población. Sí, N minúscula, ¿cierto? Entonces, sacamos la frecuencia relativa. Frecuencia relativa porcentual, pues escoge la misma frecuencia relativa y multiplicarla por 100. ¿Sí? Y luego tenemos en F mayúscula y A mayúscula, que es la frecuencia acumulada. Que es la frecuencia acumulada. ¿Bien? ¿Cómo sacamos la frecuencia acumulada? Es sumar acumuladamente las frecuencias. Entonces, vamos a decir, entre cabello negro y cabello... café, no sé, me estoy inventando, ¿no? Negro y café o negro y rubio, están 50 personas. Donde esas 50 personas equivalen al 30% de la muestra. Para nosotros poder interpretarlo. Cuando yo construyo intervalos, es cuando mis datos son numéricos y son poco repetitivos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar por allá un 1, un 3, un 5. Entonces, solamente vamos a tener 1, 3, 5. ¿Qué tengo que hacer? Agruparlos. ¿Vale? Eso ser para las tablas de frecuencias. Los gráficos más utilizados son el histograma, el polígono de frecuencias, el diagrama de pastel, porque también tienen que hacer gráficos, y el diagrama de barras. Bueno, este gráfico salieron ordenadas, pero el diagrama de barras no es ordenado. ¿Listo? No es ordenado. ¿Por qué? La señal mala. ¿Tiene mi señal o la tuya? Chicos, ¿me están escuchando? A usted, profe, se escucha. Yo le escucho bien. Ah, bueno, bien, John Jairo. Manuelis, ¿es tu señal entonces? Sí. No, ya, profe, ya se compuso. Bien, qué bien. Entonces, me voy a pasar, perdón, me voy a pasar para acá. ¿Se acuerda que estamos aquí, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vivimos? Entonces, miren lo que toca hacer. Realices un análisis detallado de la información. Revises si existen gráficos estadísticos, ¿se acuerdan lo que estamos viendo ahorita? Que soporten dicha información. En el caso de no encontrarlos, pues, elaborarlos, pero no, sí hay. Por ejemplo, histogramas, diagramas de barras, diagramas circulares, entre otros, dependiendo de la variable analizada. Porque los gráficos dependen también de qué variable están analizando. Por eso es súper importante que sepan distinguir las variables. Ahora dice, a partir de la información consultada, determine las variables que fueron objeto de medición en este censo. Y precise a partir de ello, cómo estos datos son esenciales para determinar el desarrollo de las variables demográficas. Por ejemplo, el tamaño de los hogares, el índice de envejecimiento, el índice de juventud, los fenómenos migratorios dentro del país y desde y hacia el exterior, por mencionar algunos. Chicos, ustedes pueden escoger las variables que crean que es el objeto de medición en ese censo. Entonces, por lo tanto, no todos deben de tener las mismas variables, ¿no? tabulada o graficada. Conclusiones con base en el análisis de la información. Procure utilizar colores adecuados en toda la presentación para las imágenes. Puede ayudarse con el siguiente link. Tenga en cuenta qué características debe tener. Grabar un video de la presentación de su propuesta de lanzamiento está de tener una duración máximo de cinco minutos. Chicos, el video, ustedes lo tienen que grabar, lo tienen que subir en YouTube y a mí me suben el link. No me vayan a dar el video porque no, para yo descargarlo, bueno, me voy a demorar muchísimo. Ustedes me envían el link y yo reviso por medio del link. Ahí mismo en la plataforma, ¿no? El video debe estar editado y poseer buena calidad de audio. Se debe expresar el proceso y la solución a este. El aprendiz debe ser el presentador del video. Se puede utilizar ayudas audiovisuales que permitan comprender mucho más la propuesta. No hay límite en la creatividad. Al final del video deben aparecer los créditos con los datos del aprendiz. ¿Sí? Las partes específicas del video. El formato de grabación tiene que ser en MP4, solución mínima de 720, los equipos recomendados, pues bueno, el celular, las cámaras digitales, programas de edición, pues Windows, no sé, Movi, Adobe, Spar, entre otros. Ya ustedes son libres de escoger el video que quieran. perdón, de la forma de la grabación. Producto a entregar, un video de sustentación, el formato en MP4 que ya lo habíamos dicho. Para hacer la entrega del producto, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio para el envío en la evidencia que está ahí. Video de sustentación. ¿Sí? Chicos, preguntas. Todavía nos falta mucho tema, ¿no? Que acá me salté pues porque quería que les vieran lo que van a entregar. No sé, los escucho, dudas, preguntas, inquietudes. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. ¿Con quién? Mucho gusto. Mi nombre es Javier Herrera. Javier, ¿cómo estás? Bien, señora. Yo estoy en operaciones comerciales. Mi pregunta es ¿qué tiempo o qué plazo hay para entregar esta actividad? Al principio del video, tú estabas al principio del video, están las fechas. Es que me... Tenía mala conexión en el internet, entonces no... Porque también, mira, ya me devuelvo. También están en las guías, ¿no? Recuerda que yo fue lo primero que les dije. Ojo con las fechas. Siete de mayo. Fecha última. Profe, una pregunta, ¿o sea que toca hacer una variable de las cuatro que hay? Una no, varias. Acuérdese acá el problema. Mira lo que pido. Mira. Es que como yo no estaba al principio de la clase, por eso preguntaba. No, 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 eso lo dijimos ahorita. Mira, acá está. Eso está en la página, ¿no? Eso está en la página. Espera, 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 espera. No, 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 acá no está. Mira, acá. A partir de la información consultada, determine las variables que fueron objeto de medición en este censo. tienen que tomar varias porque tienen que hacer elementos cruzados que también lo teníamos acá, ¿no? Dice, ¿cómo, cuántos somos? Presenta la distribución de la población por sexo, grupos de edad, estructura de la población, el porcentaje de personas, proporciones que tienen dificultades para realizar actividades cotidianas, así como las que saben leer, escribir, esas son las características que tiene la población. Chicos, preguntas. Yo, instructora, cuando usted me dice del censo, hace referencia a este que está leyendo de cuánto somos, dónde vivimos, fíjese, ese es el censo, ¿sí? Sí, esas son las variables que tiene. Sí, Karen. Ah, ok, respecto a eso, cogemos las variables cuatro, por lo menos, tres, cuatro de esas variables que nos representan ahí, hacemos el video como ahí mismo lo especifica y lo enviamos. A la hora de subir la evidencia nos subimos más simplemente el link del video que nos subimos a YouTube. Sí, señora. Ok, muchas gracias. 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 ¿Listo? Aquí, bueno, nos faltó, chicos. Ah, chicos, también otra cosa, ¿no? Las actividades las podemos desarrollar en grupos. En cuanto a eso, yo tengo una sugerencia. Usualmente ya tuvimos un choque con eso porque el instructor así nos había metido un trabajo en grupo y algunos de los la mayoría por mi grupo ninguno se contactó. No, pues no, si no tienes grupo, hazlo sola, Karen. No, no es obligatorio. No es obligatorio. Y no, no es obligatorio, es solamente pues una opción. Pero es obligatorio, pero acuerde que tienen que aparecer en el video, ¿no? Entonces, tienen que aparecer en el video y tienen que hablar, las personas que estén en el grupo tienen que hablar, no es que voy a dejarle la tarea a mi amigo y que mi amigo es la que lo haga, ¿no? Sí, ¿qué más preguntas tienen, chicos? Profe, disculpe, la información, los datos, se toma del enlace del DANE que está en este PDF? Jorge, son los datos del último censo. Y eso los conseguimos directamente en la página del DANE. Sí, directamente en la página del DANE. Ok, pero otra cosa, este PDF que nos está presentando, ¿dónde lo podemos conseguir? Todo está en el aula, acá, mira, ¿te acuerdas que yo empecé con la plataforma? Sí, señora. Acá está, acá está, acá está, pues no lo tomé todo el pantallazo, pero tú vas acá a fase 1, material de formación, vas acá, dice matemáticas nivel intermedio, lo despliegas y ahí está toda la información, acá ya está. Haz clic acá para acceder al recurso educativo. Luz, tienes que verte, Luz Adriana. Sí, Luz Adriana, ¿sí me estás escuchando? Aunque sea presentándote, te tienes que ver. ¿sí? Digamos, tú te vas a presentar, mira, yo soy Julano y tal, el video tal cosa, tal, tal, y después se empieza a mostrar las evidencias del estudio que están haciendo. Dime, Karen. Karen, ¿o no bajaste la mano? No, y tú, eso, preguntar sobre lo de la presentación del video, uno se puede, tiene que ver necesariamente dentro del video. Mientras hace la presentación, sí. Ok, de resto se puede apoyar mostrando la, pues, usualmente la, la diapositiva, o no haga para apoyar el, la temática, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, gracias. Listo. Bueno, profe, profe, ¿estás por ahí? Aquí estoy, cuéntame. Bueno, mire, muchachos, por un lado, bueno, voy a parar ya la grabación, para que vaya descargando el video, para poderlo tener mañana temprano. Yo se los estoy compartiendo en esta tarde, o antes si algo extraordinario ocurre, ok? Pero acabo la, dejamos de grabar. Para. ¿Cuál? ¿Cuál? No,